¡Gracias! Yo era mucho más explosivo, tengo más tolerancia y trato de… lo que me afecta mucho y lo que no perdono y no se pacta es no tener actitud. Si vos tenés actitud… Eso no lo canjeás. No, no, no se pacta, no hacer el trabajo no se pacta conmigo. ¿Se puede ganar o perder? Porque yo también, a veces dirijo mal, a veces me duermo los minutos, me duermo los cambios, existe, sos un ser humano, pero no se pacta entrar o no preparar un partido yo o el jugador, no volver a defensa o no sacrificarse o no hacer una defensa de equipo en las rotaciones. ¿Cómo ves el laburo de los entrenadores? ¿Cómo ves el nivel de los entrenadores? Los entrenadores son buenos, muy buenos. En la Argentina todos saben de básquetbol y entrenadores son buenos, pero se capacitan y son todos obsesivos. No te creas que no dan pocos vuelos al básquetbol. Los que están arriba siempre estuvieron ahí y para mantener la vigencia tenés que estar siempre interesados, haciendo cursos, clínicas, viendo videos, cambiando. Nosotros tenemos un poder de escautear muy bueno. Lo que entiendo sí es que nos estamos dedicando en gran parte a defender, a estudiar cómo defendernos y en menor porcentaje a cómo herirlos en ofensiva. Claro, claro. Y por eso se da cuenta. O sea, vos discriminás una charla técnica de cualquier equipo, ante cualquier equipo, y yo te puedo decir que a la mayoría de los entrenadores le damos un énfasis, un 75% a la defensa. Claro, el 25% a la defensa. Sí. Bueno, y en ataque juguemos ordenado. Claro. Paciencia. No, paciencia. Si podemos correr, corremos, pero en ataque juguemos ordenado. ¿Entendés? Claro. Y en defensa, pero ¿cómo? En defensa no. Fijate que Maíz se va por la izquierda, que se postea y gira por derecha, que Bulga va por la derecha, que el otro va por la izquierda, que los vecinos calzan 43. Sí. Y nosotros mismos caemos en esa inseguridad. Pero tenemos que tener la presencia para meter la bola en el eje de cancha y atacar, no cerca del medio campo, que uno en progresión de gol. Porque estamos jugando con el reloj de 24 y nos quedan 6 segundos y estamos 2 metros de largo. ¿Comprenden? Cuando a muchos le hacen, sigue esa presión. Juego de poste ahora. Juego de poste. Juego de poste. Crucen, buscando situaciones de fauna y el pivo se hace grande. Recuerden, no me quedan más minutos. Juego.